Gabinete Criminalístico Estructuralmente pertenecen a la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Dentro de sus actividades principales podemos mencionar la toma de huellas dactilares y toma de fotografía de todas las personas que son detenidas por la PNC. A sí mismo, se alimenta la base de datos del sistema de antecedentes policiales, se realiza la cancelación de antecedentes y se identifican cadáveres XX con nombre. Por otro lado, también se analizan fragmentos de huellas reveladas y levantadas de escenas del crimen, así como analizar documentos para verificar su autenticidad de la firma, sellos y papel. Gracias a la colaboración de Países Amigos de Guatemala, los integrantes de nuestro Gabinete Criminalístico reciben capacitaciones constantes para estar a la vanguardia en temas de identificación de personas, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, el Gabinete Criminalístico está integrado por 197 profesionales que laboran en turnos durante 24 horas del día, los 365 días del año, y dan lo mejor de sí para brindar el servicio que el pueblo de Guatemala merece. Policía Nacional y Civil, para proteger y servir.